Te necesitaba todo el tiempo para mí pero descuidaste toda mi felicidad unas veces sí, otras veces no con tu indecisión yo no tengo tranquilidad yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí me siento como un por si acaso a tu alrededor y no quiero ser uno de los dos que tú entre comillas le estés dando el corazón porque no me oyes cuando quiero hablar si tú no eres muda porque te callé y porque me esquivas cuando te quiero besar mañana no digas porque te fallé no quiero ser en tu vida ese amor entre comillas que no tengan por si acaso que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró siempre quise ser el único de ti como el héroe tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? si tú no eres muda porque te callé y porque me esquivas cuando te quiero besar mañana no digas porque te callé no quiero ser en tu vida ese amor entre comillas que lo tengan por si acaso que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró siempre quise ser el único de ti como el héroe tan solo de tu amor siempre quise ser el único de ti como el héroe tan solo de tu amor siempre quise ser el único de ti como el héroe tan solo de tu amor como el héroe tan solo de tu amor siempre quise ser el único de ti